Buenos días, buenos días para todos. Hoy es el 24 de diciembre del año 2018, mucho mejor, mucho mejor, mucho y un 90% mejor de esa fuerte gripe que nos dio. Mi nombre es Ángel Monagas, me ubicas en mi Twitter, Periscot e Instagram como Aroba Ángel Monagas. Estos son titulares, Caiga Quien Caiga, hoy precisamente que se celebra el inicio de la Navidad 24, el niño nació el 25. Como siempre estamos a través de dos canales en YouTube, este programa, Noticias, Entrevistas y Deportes, suscríbete a ese canal. Y Caiga Quien Caiga, CTV, que es el otro canal que retransmite este programa, donde siempre estamos ahí en este programa. Y por supuesto en vivo y en directo y también grabado queda en Spreaker.com, el canal El Venezolano Radio. Hoy es Navidad, hoy es Navidad. Y lo primero que tengo que decirles muy brevemente es que no permitamos que nadie nos robe la Navidad. Con todos los venezolanos, con toda la crisis que estamos viviendo, con toda la miseria que ha regresado, con todos los problemas, hoy tenemos que hacer una parte y celebrar la Navidad. Nadie te puede robar la Navidad. Tengas lo que no tengas. Si tienes pan de jamón, si no tienes pan de jamón, si no tienes pernil, si tienes pernil, lo que sea. Usted tiene hoy que reunirse alrededor de las 12 de la noche en la mesa a celebrar la llegada de la esperanza cristiana, que es el niño Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que hacer una parte en esa fecha. Y por eso nadie le debe robar la Navidad, pidiendo siempre que esta sea la última Navidad con el chavismo. Que se terminen lamentablemente de ir del poder los que no entendieron que se gobierna para dar felicidad, para generar felicidad, como muy brevemente lo decía el libertador. Que se gobierna para que la gente esté mejor, para que la gente se encuentre y no para lo que ha pasado en Venezuela. Sin embargo, hoy tenemos que estar felices porque hoy es Navidad y nadie tiene el derecho a robarte tu Navidad. Ese sentimiento alrededor de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos. De mi parte, Ángel Monagas, de parte de Caiga Quien Caiga, de parte de todo lo que yo significo comunicacionalmente, de noticias, entrevistas y deportes, y también de Caiga Quien Caiga, CQC TV, que tengas una feliz Navidad y que esta sea la última Navidad que pasamos con un gobierno chavista. Comenzamos nuestros titulares, El Universal, que también, por cierto, El Universal va a dejar de producir impresos, también se va para los medios web. El Universal, que era uno de los periódicos enchufados de este país, su titular de hoy dice, Torino, entre 661 dólares y 970 millones mensuales, o sea, entre 671 y 970 millones de dólares mensuales, las importaciones oficiales, no producimos lo que nos comemos. Si antes de 10 eran 6 de afuera, yo creo que ahorita de 10 son 9. De acuerdo con el informe del Banco de Inversión, la cifra se ha registrado durante los últimos 16 meses. Torino Economics, ustedes saben que es un grupo de estudio y de análisis, y emite boletines semanales, y señala que en septiembre del 2012, las compras mensuales de Venezuela alcanzaron 5,2 millardos de dólares. Cayó, por cierto, 7,7% en septiembre de este año, para ubicarse en 661 millones de dólares. Otro titular que dice El Universal hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores responde a Guyana que buque expulsado surcaba aguas venezolanas. El gobierno guyanés había acusado a la Armada de incursionar en su país. No se me entretengan. Este gobierno tiene una escuela para distraer, y la crisis es tan grave que ha tocado sectores chavistas que entonces apelan al sentimiento nacional. Cuidado, cuidado, cuidado allí, porque este gobierno, estos cubanos son capaces de todo. Compran navideñas de última hora, sale en El Universal. Una buena noticia para mí, los tigres también cuentan. Blanquearon a la guayra en el primer juego de una doble cartera, así que todavía tienen chance los tigres. El tsunami causa muertes y daños en Indonesia. El Universal, aclara que no circulará mañana día de Navidad. También aparecen los cintillos, los discos que marcaron 2018. Por cierto, nosotros mañana tampoco vamos a tener boletín. Mañana 25, nos volvemos a escuchar el 26. Para ver, hoy es 24 de diciembre, nos volvemos a escuchar el 26, el miércoles 26. El aragüeño hace referencia a lo del Consejo Federal de Gobierno. El aragüeño siempre atrasado y como siempre defendiendo al gobierno. El canarín de la victoria, Estado de Aragua, dice Abarrotados terminales por Éxodo. Yo pensé que era solamente en San Cristóbal. Desde las 3 de la madrugada, muchos temporadistas se ven obligados a esperar para conseguir un pasaje para compartir con sus familiares por el azueto navideño, viéndose agravada la situación, la fuerte escasez en transporte terrestre y por ahí los pasajes se agotaron desde hace un mes. Presentarán quejas en ONU por incidente con barco venezolano. El buque de exploración Ramford fue interceptado en aguas del Esequibo por una nave militar venezolana. Cuidado, cuidado con el manejo que hace de esto el gobierno para matar todos los desastres, todas las fallas, todo el viacruz que hemos vivido los venezolanos durante estos 20 años de terrible tragedia chavista. Navidad, tiempo de paz y de esperanza, dice el diario El Clarín. Comenzó cese de fuego del ELN. Mediante un comunicado informó que este cese de fuego que finalizará el próximo 3 de enero es para darle continuidad a fase pública de la mesa de conversaciones. El Dicón sube y sube como cohete. Falleció otro periodista, José Suárez Núñez, por cierto, en el Zulia falleció hace dos días, Pedro Soscú Machado, periodista y locutor muy conocido de la región. En el diario Panorama, el diario Panorama del Zulia, en su página web, señala, este 24 y 25 de diciembre suspenderán actividad bancaria por taquilla. Trump y Erdogan, el de Turquía, prometen evitar vacío de poder en Siria tras el retiro de tropas de Estados Unidos. OPEP realizará nuevos encuentros si recortes de producción no son suficientes. Con negociaciones estancadas, Estados Unidos se prepara para un cierre de gobierno duradero. Hay un cierre de gobierno en los Estados Unidos, no están cobrando los empleados públicos y está al mínimo la acción del gobierno producto del desencuentro entre demócratas y republicanos. Dice el canciller Arreaza, gobierno de Venezuela exigió a Guyana respeto de su soberanía. Venezuela se solidariza con Indonesia tras tsunami. Ministro Mota Domínguez denunció el derribe de cinco torres eléctricas de la línea Peonías Cuatricentenario. Desde las cuatro y media de la mañana, apagones en algunos sectores de Maracaibo. Por cierto, Aquaman alcanza la cima de la taquilla norteamericana. El diario El Caraboveño en el centro del país señala en su página web 24 y 25 de diciembre no habrá actividad bancaria. Venezuela acusa a Guyana por incursión de buques de Exxon. Bloque constitucional exige restablecimiento pleno de los derechos de la jueza Afiuni. Continúan las tareas de rescate tras el tsunami en Indonesia. Mota Domínguez responsabilizó a Colombia por caída de cinco torres eléctricas en Zulia. Grave la situación del Zulia. No se resuelve, no se resuelve. En una noticia internacional, Melania, la esposa del presidente Trump, vuelve a Washington a pasar navidades con Trump. Oye, yo no sabía que Melania no pasaba navidades con Trump. El diario El Informador de Barquisimeto, dice Sambrano, Edgar Sambrano, diputado, por cierto, de allí de Barquisimeto, visita de la ONU a Venezuela es una oportunidad para. No creo mucho a veces en esa visita porque Bachelet es socialista y radical. De la yaca resuelta a la yaca por gramo, pero mucha gente hizo hallacas. Mucha gente hizo sus hallacas porque no hay que darle gusto a los que no quieren que disfruten la Navidad. Estoy hablando de la gente del gobierno que hace todo para que tú no pases una buena Navidad. Real Madrid es campeón del mundo. Son los titulares más importantes que aparecen en el diario El Informador. Celebran la vida a pesar de la ausencia, recordando a Chepito Rodríguez. Familia Merentes, Alfonso rompe el silencio e introduce causa ante tribunales. En Lara hay docentes universitarios que viven en pobreza estructural. Lo extraño es que con la crisis que hay todavía haya docentes. Ya no hay docentes, no hay enfermeras, etc. Bueno, esos son los titulares más importantes del informador. En líneas generales aparece una nota en la patilla. Guyana presentará queja ante Naciones Unidas por incidente agresivo, ilegal y hostil. Dice tal cual, tras incidentes con Guyana, Estados Unidos exige a Venezuela que respete soberanía de sus vecinos. ABC de España señala el diálogo con Venezuela que propone España es un error. Esto lo señaló en una entrevista Carlos Holmes Trujillo, ministro de Exteriores de Colombia. Trujillo, dice en su declaración en ABC de España, aboga por estrechar el cerco diplomático sobre Nicolás Maduro y pedir más sanciones para dirigentes del régimen. Los 59 colombianos detenidos en Caracas piden al canciller de Colombia que inste a Maduro a acatar el fallo de la ONU. Tal cual también señala hoy, Borges exige liberación de efectivos militares presos por el gobierno de Maduro. Y Antonio Ledesma, por cierto, que su yerno acaba de salir en libertad en España completamente exonerado de toda responsabilidad penal. Antonio Ledesma señala pide instalar un gobierno de transición a partir del 5 de enero. El problema es dónde se va a instalar. Nosotros no podemos seguir instalando parapetos que no existen. Carauta Digital señala una declaración de Luis Florido ante rumores. La Asamblea Nacional está restiada para desconocer a Maduro el 10 de enero. El pitazo, divisiones, persecuciones y cuestionamientos marcaron el tercer año de gestión de la Asamblea Nacional. La cena navideña, dice Crónica 1, cuesta por lo menos 11 salarios mínimos. Carauta Digital señala protesta, frustración y hambre la promesa incumplida del pernil en Venezuela. El pernil. Protestas en todos lados por lo del pernil. En el sur ya llegaron 300 mil kilos de pernil, pero de seguro no va a llegar a la gente. Otra mentira más. Bancos han crecido, dice Benepress, han crecido 86,7% en captaciones durante este 2018. Liquidez monetaria se monta en los 500 mil millones de bolívares. Precio del dólar en el mercado paralelo aumentó 71,747% en un año. Bueno, noticias graves en el sur y el tema de las torres que se cayeron en el sur y hoy va a venir seguramente Omar Prieto porque el problema de muchos gobernadores que no tienen cómo explicar su ineficiencia y vuelve la palabra saboteo, atentado, etc. Las palabras que nosotros conocemos. Bueno, mis queridos amigos, vamos a dejar el resumen hasta allí. Nuevamente les deseo una noche buena en familia rodeados de sus seres queridos y hay que celebrar la Navidad. Los que puedan hagan pesebre, coman ayacas, tengan sus aguinaldos, sus gaitas. Hay que celebrar el nacimiento de Jesús. Que esta sea la última Navidad o la primera del nacimiento de una nueva Venezuela. Feliz Navidad para todos. Nos volvemos a escuchar el 26. Gracias. 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 Gracias.